Una vez más el buro político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela ha rechazado las maniobras que desarrolla el imperialismo estadounidense contra nuestro país y últimamente hemos visto las actuaciones, las presiones que ejerce un grupo reaccionario, agresivo, bipartidista, demócrata y republicano, exigiendo la aprobación inmediata de un plan de intervención contra Venezuela. Lamentablemente a este llamado de intervenir contra Venezuela se suman y se hacen parte incluso gobernantes de América Latina y es un hecho de traición contra nuestros pueblos latinoamericanos. Entonces nosotros ante esta situación consideramos que es ahora más que nunca necesario que el pueblo venezolano, que la clase obrera se una en lucha por defender la soberanía nacional, el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo y también por eso exigimos al gobierno nacional que trabaje mucho con las organizaciones revolucionarias, con nuestro partido, con otras fuerzas, con las distintas corrientes clasistas del movimiento obrero, popular, campesino, que no se cierre, que no deje de escuchar. Es necesario abrirse a todos estos sectores para que juntos construyamos una capacidad defensiva eficaz, para que nos hagamos inexpugnables frente a las agresiones del imperialismo y sus lacayos. Ahora más que nunca en ese sentido consideramos que es importante la implementación de una política económica, de una política laboral que fortalezca los derechos económicos, sociales y políticos del pueblo venezolano, de la clase obrera venezolana. Es necesario transformar la manera como se gestionan las empresas del Estado, es necesario avanzar en una política agrícola que le ponga freno y desmonte la fuerza de los terratenientes viejos y nuevos en el campo venezolano que están haciendo profundo daño a nuestros campesinos. Es necesario una política agrícola que fortalezca la capacidad de producción agrícola nacional frente a la dependencia que todavía tenemos. En fin, tenemos que superar las vulnerabilidades y hacernos fuertes, fuertes, económica, social, políticamente, desde el punto de vista agrario, laboral, para hacerle frente a las amenazas del imperialismo estadounidense. Todo un plan de agresión contra el pueblo venezolano y contra los pueblos de América Latina y del Caribe. Si se permite que el pueblo venezolano sea objeto de una agresión multifacética sostenida para deteriorar sus condiciones, para desmontar su capacidad de defensa, para retroceder en las conquistas alcanzadas a lo largo de estos años, desde el año 1999, se estaría también vulnerando a todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Esto sería una afrenta contra el derecho a la autodeterminación de toda América Latina y del Caribe. Por eso es que no solamente debemos nosotros enfrentar esto, sino todos los pueblos latinoamericanos y caribeños debemos hacerle frente a esta agresión, a esta agresión sistemática que se desarrolla. Nosotros por eso no hablamos nunca de sanciones. Para nosotros no es que estén sancionando, están agrediendo. Porque además ningún Estado tiene cualidad para decidir medidas más allá de sus fronteras que afectan a otros países, a otras naciones, a otros pueblos, a otros gobiernos. Esto es una práctica que demuestra cómo Estados Unidos es una potencia imperialista que violenta el derecho internacional, que violenta todo el sistema de derechos en el mundo y que amenaza a todos los pueblos del planeta, como lo han hecho con acciones violentas, con las guerras locales que se constituyen, todo para favorecer los intereses de los monopolios de las empresas transnacionales norteamericanas y europeas. Por eso es que la respuesta tiene que ser unitaria, contundente y masiva de nuestro pueblo y de todos los pueblos de América Latina y del Caribe. ¡Gracias!